Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Epoch Times en español. Les saluda Mayra Jaime hoy 29 de julio. Estamos a menos de 100 días de las elecciones de noviembre y las campañas de la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Trump avanzan a toda máquina. El pasado fin de semana, el expresidente Trump hizo campaña en el estado azul de Minnesota, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris celebró una recaudación de fondos en Massachusetts. Trump habla a la multitud en el tercer mitin después del atentado, diciendo que invertirá el estado de demócrata a republicano. Buscando un contraste con su oponente, resaltó los problemas en la frontera. El sábado, Trump habló en una conferencia apoyando el bitcóin. Mientras la vicepresidenta Kamala Harris allanó el camino de la campaña este fin de semana. El mitin del sábado aquí en Minnesota es el tercer evento en espacio cerrado desde el atentado contra la vida de Trump, pero ese patrón posiblemente cambie pronto. Trump dijo el fin de semana que seguirá celebrando mítines al aire libre, diciendo que el servicio secreto está de acuerdo en intensificar su funcionamiento. Mientras tanto, Trump también dijo que regresaría a Pensilvania al mismo pueblo donde le dispararon para tener otro rally. Y en más noticias de elecciones, jóvenes votantes y organizadores políticos se reunieron durante este fin de semana para debatir el impacto potencial de la generación Z en las elecciones presidenciales de 2024. La reunión pretendía impulsar el apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris tras la retirada del presidente Biden de la carrera a principios de este mes. Tenemos más información sobre este esfuerzo de aprovechar las redes sociales para mantener a la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca. La tercera cumbre anual de los votantes del mañana se celebró el fin de semana en Atlanta. Una sesión se enfocó en los memes y otras herramientas de internet para recabar apoyos para Kamala Harris. La vicepresidenta es la probable candidata del Partido Demócrata tras la retirada del presidente Biden. No puedes ganar si no te comprometes. Y la mejor manera de hacerlo es a través de las redes sociales y el equipo de Kamala Harris ha alcanzado nuevas metas. Cosas por las que era criticada hace dos años son cosas que ahora la personalizan, la hacen parecer humana. Desde entonces, internet ha adoptado un emoji de coco como símbolo extraoficial de su campaña. La imagen resulta ser una referencia a una historia que Harris contó sobre su madre durante un discurso en el 2023. Los organizadores políticos afirman que las redes sociales son una herramienta fundamental para impulsar la participación. Sí, la falta de compromiso político me asusta. Tengo varios amigos que dicen, no voy a ir a votar, no importa. Lo que yo haga no importa. Pero esto tiene sus matices. Incluso si participan en las elecciones locales y no en las presidenciales, la diferencia será enorme. Ashley Ewald es la directora de votantes del Mañana de Georgia. Esta joven de 21 años afirma que los votantes de la generación Z están pendientes de la estrategia de los candidatos presidenciales en las redes sociales. Los jóvenes están en el centro, usando TikTok y haciendo memes. Los memes de coco y todo eso. Se está aprovechando ese poder y la generación Z despertó. El gigante dormido despertó e hizo que la generación Z recupere esa esperanza y la encienda para que realmente se movilice. Jaden Williams es estudiante y comisionado de planificación urbana en la Clark Atlanta University. También tiene 21 años y cree que los partidarios de Harris tienen que ponerse a la altura de la campaña de Trump. Creo que, en este momento, Trump lleva la delantera en redes sociales. Porque una cosa que no ha dejado de hacer es que no ha dejado de tuitear, no ha dejado de publicar, de enviar comunicados de prensa, ya sea él o su equipo. Está a la cabeza en las estadísticas de las redes sociales porque siempre está en la plataforma. Otro apoyo que surgió es el del ex vicepresidente Al Gore hacia la candidatura de la vicepresidenta Harris. Dice que le gusta su gestión de las grandes petroleras y su apoyo a las iniciativas climáticas. La campaña de Harris dice que recaudó 200 millones de dólares la semana pasada y ha conseguido 170 mil nuevos voluntarios. Y el presidente Biden insta al Congreso a apoyar dos importantes cambios en la Corte Suprema y una enmienda constitucional. En un artículo de opinión publicado hoy, Biden esboza argumentos a favor de estos cambios. Cambios que los congresistas abogan desde hace tiempo. Las propuestas de Biden para la Corte Suprema incluyen la limitación del mandato de los jueces y un código ético obligatorio. También aboga por una enmienda constitucional que elimine la inmunidad judicial presidencial. Biden escribió que Estados Unidos se fundó sobre un principio simple pero profundo. Nadie está por encima de la ley. En el 2020, el entonces candidato Biden se comprometió a formar una comisión para explorar posibles cambios en la Corte Suprema, en medio de las peticiones de su ampliación por parte de los progresistas. La comisión publicó su informe en diciembre del 2021, pero Biden no respondió al respecto hasta ahora. El presidente prevé presentar su plan en la biblioteca presidencial con motivo del 60 aniversario de la Ley de Derechos Civiles. La gloria de las obras maestras para piano de los períodos barroco, clásico y romántico. Newton Dynasty Television le invita a unirse a la competencia internacional de piano NTD 2024. Juntos preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Y pasando a Latinoamérica con las elecciones presidenciales en Venezuela, el gobierno del país proclamó ganador al presidente Nicolás Maduro, pero el partido de la oposición no está de acuerdo y a pesar de una mañana desolada, a esta hora los venezolanos ya han salido a las calles a manifestarse en rechazo de los resultados de las elecciones presidenciales. Venezuela celebró ayer sus elecciones presidenciales y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, proclamó esta mañana ganador a Nicolás Maduro. El anuncio lo hizo sin hacer públicas las actas de los resultados en la página web de la institución, que deben proceder de cada una de las 30.000 casillas de votación en todo el país. La oposición no está de acuerdo con los resultados y dice que Edmundo González ganó las votaciones con un margen abrumador. Ahora están pidiendo que se publiquen todos los resultados de las máquinas de votación para verificar los resultados. El Consejo Electoral, controlado por personas leales a Maduro, dijo en la madrugada de hoy que Maduro ganó con el 51% de los votos, frente al 44% de González. Varias ciudades del país amanecieron desoladas luego de una concurrida jornada histórica de elecciones, donde los venezolanos se expresaron en las urnas y se caracterizaron por tener una votación pacífica. A pesar de ser día laboral durante varias horas de esta mañana, los caraqueños y residentes de otras ciudades se abstuvieron de salir a las calles manteniendo sus negocios cerrados. Sin embargo, algunos habitantes rompieron el silencio a cacerolazos, como un tipo de manifestación desde sus casas, donde también se escuchaba el himno nacional como muestra de rechazo a los resultados electorales. Después de mediodía, miles de manifestantes salieron a las calles, hombres y mujeres de todas las edades, incluidos muchos adolescentes, expresando su descontento y acusando a Maduro de fraude. Los manifestantes marcharon con la esperanza de llegar al Palacio de Miraflores, pero la Guardia Nacional les impidió llegar. Hasta el momento no se tiene un recuento oficial de heridos o detenidos. Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó este lunes a María Corina Machado, Lester Toledo y Leopoldo López de presuntamente atacar el sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral en medio del registro de votos de las elecciones y anunció que abrirá una investigación criminal contra ellos. Y le dejo las recomendaciones de nuestros artículos de Epoch Times en la descripción de este video. Gracias por acompañarnos, soy Mayra Jaime y nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.